¡Suscríbete al canal! Hoy, 18 de enero, aquí en Madrid, en el Palacio de Congresos y Feria de Exposiciones de IFEMA, se celebra la segunda jornada de Fitur con una cita destacada para los intereses tarifeños. Estamos aquí delante del pabellón gaditano en el que se va a proceder en breves momentos a la presentación por la parte de la Junta de Andalucía del proyecto Cádiz Paraíso de los Deportes. Tarifa y Barbate son las dos localidades gaditanas que tienen mucho que aportar a ese producto que hace de la práctica deportiva en el entorno natural un referente excepcional y diferente para conocer esta zona, la zona sur de España, como destino turístico. Aquí empieza hoy realmente ya la agenda de trabajo de Tarifa, aunque ya desde ayer personal del área municipal de turismo está aquí presente en Fitur. Y mañana, jueves, será el día destacado en el que la oferta de Tarifa volverá a presentarse aquí ya en solitario, en el pabellón gaditano y también en el pabellón de la Mancomunidad de Municipios. Les contamos todo esto porque Televisión Tarifa vuelve a estar de nuevo aquí, en este escenario, en este escaparate internacional del turismo, abierto en estos primeros días al sector profesional, para hacerles llegar a ustedes un resumen, una foto en movimiento y fija de todo lo que acontece en esta edición del 2017. Se vive hoy una jornada importante con la presencia de los monarcas que han estado por aquí y donde es visible la actividad en esta edición del 2017. Así que como les decíamos, lo primero lo que toca hoy en la agenda prevista es la presentación del proyecto Cádiz paraíso de los deportes con Tarifa y Barbate como zonas destacadas en este eslogan. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Así que muchas gracias. Espero que hay un video. Ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una localidad espectacular. Es una localidad espectacular por sus paisajes. También tiene una parte de montaña y de sierra que se desconoce. Gracias a este evento vamos a dar la posibilidad a que el turista que practica deporte, y al deportista que hace turismo, que hace turismo, sea expuesto a un escenario en el que normalmente la gente que viene a Tarifa no desconoce, que es el Parque Natural de los Alcornocales y parte del Parque del Estrecho. Gracias al evento de bicicleta, decía, vamos a poder conocer un nuevo Tarifa. Y ese nuevo Tarifa, nosotros como empresarios privados deseamos que sea parte de la desestacionalización de Tarifa por deportes de agua. La sierra siempre está ahí, la temperatura es ideal y la gente que lo conozca volverá. Gracias. Gracias. Pues poco queda que decir, más que el resumen de lo que va a ser Cádiz Paraíso Deportivo. Ese periodo de apertura hay de esa ola que estamos esperando. Y si este fin de semana hay buenas olas, tendremos ya ese campeonato de hierbabuena. Y, por supuesto, para despedirnos un poco de todos ustedes y a las autoridades, les pediría que... ... ¡Gracias! 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 Bueno, pues hoy se inicia una nueva jornada en Fitur, grande para Tarifa, porque tiene dos citas consecutivas para presentar su oferta. Ya hemos dejado atrás la jornada de ayer miércoles, donde también se habló de Tarifa a través de esa iniciativa de Cádiz paraíso turístico, pero eran los empresarios, sobre todo, y la Junta de Andalucía quienes tomaban la voz. Y hoy le toca hacerlo institucionalmente a Tarifa como municipio, en la jornada de este jueves 19 de enero. Y para ello estamos aquí porque habrá dos presentaciones prácticamente consecutivas con una agenda que se anuncia apretada. A las doce y media, aquí en el stand de Diputación, Tarifa tomará la palabra después de una sucesión de municipios, todos, lógicamente, provinciales, que ya han empezado, están desfilando por este escenario desde las nueve de la mañana, desde las diez, perdón, de la mañana, y en torno a la una y media, los horarios siempre son estimativos, aquí en Fitur las agendas van adaptándose, flexibilizándose, por decirlo de alguna manera, a la una y media será el escenario de la mancomunidad de municipios, donde volverá a presentarse esa oferta tarifeña que apuesta por el deporte como un atractivo singular lleno de citas que se van más allá del verano y que hacen atractiva la oferta local los 365 días de año, no sólo con el deporte, lógicamente, como atractivo, sino con todo ese entorno natural, patrimonio cultural y también la oferta gastronómica que no se olvida. En fin, todo está dispuesto para que esto empiece, pero nosotros también vamos a intentar buscar previamente opiniones, valoraciones, impresiones de esta jornada aquí en Fitur, hoy jueves 19 de enero. Gracias. Bueno, pues prácticamente desde el inicio de esta feria estamos viendo por aquí a gente de Turmares. Turmares es una empresa local radicada en Tarifa, queremos decir, destinada, como saben ustedes, al avistamiento de cetáceos en libertad, una actividad, un producto que sin duda ya es una seña de identidad de Tarifa y del estrecho. Buenos días, Paco Gil. Que hay buenos días, ¿qué tal? Es así, ¿verdad? Sí, vamos, para nosotros los que llevamos ya más de 18 años promocionando el avistamiento de cetáceos en Tarifa en el estrecho y promocionando Tarifa, Cádiz y Andalucía, aún vemos que tenemos que seguir promocionando año a año y estando en las ferias para seguir difundiendo y que se dará a conocer la ballena de Andalucía. Pero yo diría que los españoles en estos últimos años, los españoles en general, han descubierto, gracias a vosotros, porque es prácticamente el único sitio de España donde puede disfrutarse de este espectáculo, digamos, natural, han descubierto lo que es ver estos animales en libertad sin tener que irse a otro destino internacional. Claro, nuestra propaganda, por ejemplo, en Fitur de los primeros años no es Australia, no es Argentina, es España. En Tarifa, en el estrecho, usted puede visitar, ver las orcas, rolcuar, cachalotes y cuatro especies residentes de derfines y ballenas que viven aquí todo el año. Y claro, poco a poco ha ido llegando, pero aún tenemos que seguir, porque ha llegado a los forofos y al turista que ha estado hospedado, que ha llegado cerca y a los que hemos traído nosotros a base de hacer promociones, propaganda y difundir en las redes y en todos sitios, ¿no? Pero es increíble, porque realmente en Europa tenemos 240 millones de posibles visitantes a Tarifa, a ver ballenas, sin tener que coger avión como para ir a Argentina o para ir a Canarias. Entonces el destino donde más tipos de cetáceos y más cantidad que hay de la península es Tarifa. Y ahí tenemos que seguir promocionando y que nos ayuden las administraciones, las entidades, igual que seguimos yendo a todas las ferias posibles para seguir promocionando el avistamiento de animales y dar educación medioambiental y enseñar a que hay que cuidar esta naturaleza tan bonita que hay en Tarifa y el mar. O sea, sin duda muchas vertientes. Hay muchas vertientes, ¿no? Porque lo primero que transmitimos es amor por el mar. Si no, por lo menos a la gente que no le llegue el mensaje que si no lo ama, respétalo porque es tu casa. Y a raíz de ahí utilizamos también los cetáceos como indicador de salud del planeta, ¿no? Bueno, pues Paco, te dejamos. Estáis aquí compartiendo... Este año no estáis, digamos, ubicados en un stand diferente. Bueno, intentamos promover y aprovechar las infraestructuras que hay. Otros años hemos tenido stand propio, pero este año lo que estamos es en Mancomunidad, Campo de Gibraltar y en la zona que nos toca de Tarifa, del stand de Cádiz, en todos sitios pues tenemos algún personal de Turmares, folletos, explicaciones y vídeos que ha grabado José María, mi socio José María Caballero. Incluso durante seis o siete años yo estuve buceando y firmando las ballenas debajo para que las vean cómo viven debajo del agua. Entonces, todos esos documentales los traemos y los aportamos para poder difundir en los monitores que hay aquí a lo largo de la feria. Pues ya ven ustedes, España es un destino turístico en el que pueden verse esos animales, esos cetáceos en libertad en su ámbito y es así porque se hace desde Tarifa, desde el Estrecho, con la actividad pionera ya consolidada tras 18 años desde empresas como Turmares. Bueno, pues os decíamos al principio, jornada importante hoy para Tarifa, jueves, aquí en Fitur, con dos presentaciones consecutivas. Ya ayer estuvo presente esos mensajes alusivos a la oferta local. De alguna forma Tarifa está presente en muchas de las cosas porque buena parte de esos paneles ilustrativos de la diputación de la provincia de Cádiz son estampas de Tarifa, que si ustedes estuvieran aquí las reconocerían a un primer vistazo. Y tenemos aquí a nuestro lado al concejal de turismo Sebastián Galindo y teniente de alcalde también, que es parte de la delegación municipal, institucional, que junto al alcalde han trasladado aquí a dar cuenta efectiva de la oferta local en esta edición de Fitur. Galindo, una participación de Tarifa que este año incide en toda esa singularidad que reúne la zona para la práctica de deporte 365 días al año. Y bueno, y no solo eso, porque hay más alicientes en la oferta global. Sí, efectivamente. Tarifa es mucho más de lo que muchas personas piensan, que es un destino vacacional de julio-agosto. Se ha demostrado, vamos, estamos demostrando incluso día a día, de que Tarifa es una localidad que hay que visitar durante los 365 días al año. Y además con un encanto que pocos pueden decir que lo tiene porque es un encanto natural. Y además, no solamente un encanto natural, sino un escenario para practicar deporte en un entorno bellísimo, natural y creo que casi exclusivo. Entonces nosotros tenemos que potenciar precisamente eso, lo que nos hace exclusivos y en eso estamos precisamente este año, con una referencia muy clara a lo que son los deportes de playa, los deportes de vela, el wind, el kite y algo tan importante hoy día también como es la mountain bike. Siempre sin descuidar, lógicamente, todo aquello también que somos una potencia, ya no solamente en el tema ornitológico, sino también como el año pasado vinimos de la mano lo que es la gastronomía. También somos cada vez más conocidos, sobre todo en la provincia de Cádiz, Andalucía, por la gastronomía. Y eso también, lógicamente, es un valor añadido a lo que hoy vamos a promocionar. Tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, que es precisamente desestacionalizar el turismo. Y para ello tenemos que tener claro que tenemos que ser un referente especial y casi único. Y para eso tenemos que demostrarle por qué somos únicos. Y somos únicos, precisamente, por el lugar donde se puede practicar kite, wind, los dos parques naturales para hacer mountain bike, y para el avistamiento de aves y para acercarse a otro continente como es África. Estamos trabajando para ello. Allí ya tuvimos una primera presentación, casi improvisada, porque en realidad no era la presentación de Tarifa, pero como bien has comentado antes, la presentación de la Junta, de lo que es la provincia de Cádiz, todo se basó en Tarifa, en los eventos deportivos, y para todo aquel que no ha visitado Fitur, pues, lógicamente, cuando pasa por aquí y ve la foto, se siente casi como en casa. Precisamente, esa versatilidad, o sea, que tenga Tarifa tantos puntos de vista, tantas perspectivas atractivas para el turismo, facilita que cada año se pueda un poquito poner el énfasis en algo, el año pasado fue en lo gastronómico, este año en lo deportivo, y contando un poco lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que es una suerte y a la vez complicado también, porque es cierto de que hay muchas localidades que vienen a promocionar algo, una poquita cosa, y nosotros la verdad es que tenemos que promocionar mucho en muy poco tiempo, y se hace complicado. Por eso digo que cada año vamos a intentar promocionar por qué somos especiales, por qué somos un destino para ir durante todo el año, pero sí es verdad que aunque promocionemos algo en concreto, no tenemos que olvidar que tenemos todo lo que además se le añade a esa marca que como bien se aparecía hoy en los medios de comunicación, pues dentro de la provincia de Cádiz Tarifa es una marca propia. Vosotros estáis aquí desde ayer, miércoles 18 de enero, y os hemos visto reunidos también en la jornada de tarde, o sea, haciendo contacto, porque también Fitur, aparte de exponer aquí, de presentar el proyecto, es una oportunidad para encontraros con ideas, con proyectos, con cerrando opciones de trabajo. Fitur es un lugar donde además de promocionar lo que es la ciudad, pues lógicamente tienes contacto, ya no solamente dentro de lo que es el sector turístico, que hemos mantenido varias reuniones con empresas interesadas en bien instalarse, bien prestar servicios en tarifa, o bien incluso intentar ayudarnos a través de certificaciones a tener todavía un mejor servicio y de más calidad. No solamente ese sector turístico, sino además, pues como habéis podido comprobar incluso, pues nos sirve a nosotros para mantener esas relaciones institucionales, tanto con Diputación como Mancomunidad, que es cierto que durante el año las mantenemos, pero es muy difícil a veces coincidir y cerrar la agenda, y por suerte, pues en estos días aprovechamos de que estamos todos aquí para mantener esas charlas, esas reuniones, y lógicamente pues eso va en algo muy positivo para Tarifa, como esperemos que mayor inversión y mayor apuesta por las instituciones durante todo el año, en todo lo que nosotros y de la mano del empresariado creamos que es bueno para Tarifa. Bueno, pues muchas gracias, Arindo, con ese mensaje nos vamos a quedar. Inversiones, apoyos, colaboraciones institucionales y de distinto tipo se vienen reclamando o se vienen intentando gestionar también aquí en este espacio donde confluyen representantes de muchas administraciones. Gracias. Bueno, pues no hace muchos minutos que estábamos en ese momento en que iniciativas querían dar ese impulso o ese intento de promoción aprovechando este escenario efectivo de Fitur, y uno de ellos es Abel Martín, este hombre que ven ustedes en pantalla, porque él es el creador de esta opción que tienen de descargarse en el móvil una aplicación para conocer en tres dimensiones, con recreaciones en tres dimensiones, ¿de qué hablamos cuando visitamos Bael o Claudia? Abel, es tu idea, tú eres historiador del arte, la has desarrollado, y no sé si por primera vez pisas Fitur este año para exponerla. Sí, así es. El producto lo lanzamos hace escasamente un mes y medio y hemos querido venir este año a Fitur para promocionar el producto dentro del stand de Cádiz. Hemos venido un poco a mostrar lo que hemos realizado, hemos entrado en contacto con algunos delegados de turismo de la zona, y la idea es principalmente dar a conocer el proyecto que hemos realizado para Bael o Claudia, que básicamente consiste en una aplicación que se puede descargar a través de Google Play, tanto en smartphone como en tabletas, y lo que permite la aplicación es, a medida que se hace el recorrido, la visita a las ruinas romanas de Baelo, con tu móvil o tableta puedes ir viendo a través de las recreaciones cómo era Baelo Claudia. O sea, que con tu teléfono y con esta aplicación, cuando vayas a Baelo, te paras en uno de los edificios antiguos, le das a la aplicación y puedes ver cómo las invenciones que podía tener, Exactamente, la forma, los materiales, el entorno, cómo funcionaba la ciudad, la sociedad de Baelo Claudia, dentro de la pantalla de tu móvil y dentro de unas vistas, digamos, de 360 grados que te permiten fijarte en cualquier detalle de la ciudad romana. Y una cosita rápida, ¿cómo puede hacer la gente para descargársela o para acceder a esta posibilidad? Pues dentro de Google Play, en dispositivos Android pueden buscar el nombre Baelo Claudia App. Tienen dos versiones, una versión gratuita demo, donde pueden probar que efectivamente funciona en su dispositivo y una versión de pago a un precio bastante reducido que les va a permitir completar la visita a Baelo y disfrutar de Baelo y sobre todo ver cómo era Baelo hace 2.000 años. Yo creo que sin duda a los aficionados a la historia les va a interesar muy mucho esta iniciativa, que también busca en Fitur un escaparate donde difundirse. Nosotros de hecho la estamos conociendo aquí. Bueno, pues han podido ver ustedes imágenes por un lado de esas grandes fotografías a las que aludíamos momentos antes, que son imágenes instantáneas captadas en las costas de Tarifa y que forman parte de la ambientación, de la señalización de la oferta provincial. También hemos visto cómo también las ruinas de Baelo Claudia dan para mucho, tanto para iniciativas empresariales como la de esta empresa que se ha decidido, Minerva, por crear una aplicación en la telefonía móvil para descubrir en 3D, en tres dimensiones, todos los detalles, las singularidades del conjunto del yacimiento arqueológico de Baelo sin salir de casa, en la pantalla del ordenador y veíamos el momento en el que el joven lo depositaba en el mostrador. Y también tenemos a nuestro lado un tarifeño que no ha dudado en tomar el tren o el avión. El coche, el coche. Ah, el coche, ¿mismamente conducido por usted? Toda la noche, toda la noche conduciendo con los amigos. Mario, se ha venido desde Tarifa para estar presente en esta edición de Fitur y además le hemos cogido el momento del depositar publicidad concreta. Sí, la verdad es que he traído, bueno, colaborando un poquito con la fábrica tarifeña, que es un negocio antiguo, que todo está muy bueno, espectacular, Tarifa. También un amigo, el Campio de Río Jara, también un sitio privilegiado en Tarifa, naturaleza. Y como no, el bar Cazapacomaya, que es nuestro, ¿no? Como no iba a faltar, ¿no? Bueno, ya es la segunda vez que vengo y espero siempre venir aportando un poquito más hacia Tarifa y hacia el pueblo, que se merece la pena luchar un poco por él, ¿no? ¿Saben ustedes que Mario es el vicepresidente, ¿no? O tiene un cargo. Tesorero, tesorero. Tesorero en la Asociación Gastronómica de Tarifa. También la gastronomía es un aspecto al que se alude siempre en cualquier edición de Fitur. El año pasado tuvo un protagonismo concreto y este año lo tiene el deporte, pero, en fin, vosotros siempre estáis ahí como un referente que distingue la visita por Tarifa. Bueno, la verdad que nosotros llevamos cuatro años de ruta gastronómica. Yo llevo un año en la comitiva, digamos, y creo que a Tarifa le hacía falta estos concursos, este, el estado uno con otro, un cocinero compartiendo las cosas con otros, para motivarnos un poco y crecer como cocinero, como camarero, como negocio de restauración. Porque Tarifa tiene un negocio muy grande en lo que es la restauración, que no se ha valorado mucho, y ahora, pues, me parece, con la gente que ha venido de afuera, los profesionales, pues hemos hecho un poquito de piña y poco a poco estamos avanzando para adelante siempre. Es más una gastronomía que se puede comer los 365 días del año, Mario, porque, curiosamente, coincidíamos nosotros con un taxista, soy breve, que había estado en Tarifa, nos decía que había visitado Zara, pero que fuera de, a lo mejor, el verano, no encontraba un bar para comer. A Tarifa eso no le pasa. Por mi parte, mi negocio no, porque nosotros estamos abiertos el invierno y cerramos ahora a mediados de febrero, es cuando estamos de vacaciones, nos tiramos un mes y medio, dos meses, depende. Y, bueno, nosotros apostamos también por el invierno, porque somos un bar un poco escondido, de barriadas, un negocio familiar, y lo que pretendemos nosotros es del invierno, todo lo que cierran, recoger un poco todos los turistas que llegan, que conozcan algo nuevo de Tarifa y una cocina casera como nosotros hacemos nuestro negocio. Muy bien, pues, ¿estarás más días aquí? ¿estarás más horas? Sí, la verdad, hacemos noche aquí y mañana por la noche nos iremos. Bueno, agradecer a la Asociación de Cocineros de Conil que ha sido el que me ha invitado a venir a este evento, vamos, he venido con ellos, es el segundo año que me invitan, y bueno, como mis padres son de Conil, pues... Ah, tienes vinculación entonces con él. Claro, la sangre que me corre por las venas es de allí. Entonces, pues, agradecido a Tarifa, a Conil y a todos los profesionales de la hostelería, turismo y todo Tarifa entero. Muy bien, pues, muchas gracias. Ya ven ustedes como los profesionales de la restauración de Tarifa, tienen aquí también un escenario en Fitur. Bueno, pues, estamos ahora con Jaime Pereira. No es una cara enteramente desconocida, porque ya saben ustedes que en la pasada edición de Fitur ya tuvimos oportunidad incluso de hablar con él, pero sobre todo de disfrutar de su trabajo, porque es la empresa Aerocámaras, ellos son fabricadores y también dan servicios de drones, dispositivos, en fin, aéreos que proporcionan imágenes, y ellos son los autores, precisamente, igual que ya ocurrió el año pasado, del vídeo promocional que se va a proyectar en unos minutos aquí en Fitur con Tarifa como reclamo. Además, junto a Jaime Pereira, también están aquí en este stand hoy, Carlos Astolfi, este caballero que está aquí detrás, pueden ver ustedes la marca de ellos, Aerocámaras, porque, bueno, han querido estar presentes, porque, bueno, es su obra, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, la verdad que, bueno, en primer lugar quería agradecer al Ayuntamiento de Tarifa por habernos confiado a nosotros, bueno, este trabajo que para nosotros es tan especial. Hemos intentado hacer un trabajo en el que enseñar lo que realmente es Tarifa mezclando nuevos conceptos, como son los drones, mezclados con un simple palo de selfie para poder, bueno, pues captar la esencia un poco de lo que se vive y lo que se respira en Tarifa. El mensaje, un poco, la consigna era Universo Tarifa, ¿no?, y a partir de ahí encontrar ideas, imágenes, estampas que sugirieran eso, estampas, porque narración no hay, es solo la imagen. Exactamente. Hemos intentado enseñar, por una parte, el Universo Tarifa en concepto de paisajes y también algo muy, muy personal, como, bueno, pues sacar diferentes tipos de personas que tienen diferentes costumbres, practican diferentes deportes, pero todos conviven en el mismo entorno y, bueno, al final, todos respiran la misma filosofía y eso era un poco lo que queríamos transmitir. Tarifa es un nexo de unión de cosas diferentes. Exactamente. Es totalmente un espacio multicultural donde convive todo tipo de gente y, al final, pues bueno, todos los que queremos Tarifa sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? que es un espacio muy, muy especial. A vista de pájaros, desde luego, que es vuestro lenguaje, se ve una Tarifa que impresiona, que no, bueno, no es la visión que tenemos. Sí, bueno, tenemos la suerte de tener estas herramientas, ¿no?, que nos permiten enseñar un punto de vista diferente siempre, pero la verdad que Tarifa es muy, muy fácil de grabar y muy fácil de enseñar porque prácticamente te lo da todo. Así que, bueno, nada. Nuestro trabajo, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero ya te digo que Tarifa es muy fácil grabarlo y muy fácil enseñarlo y muy fácil venderlo. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Ya saben ustedes, la empresa Aerocámaras es la autora de este vídeo promocional que se presenta hoy aquí, coincidiendo, bueno, con ese mensaje de Universo Tarifa, Tarifa Paraíso de los Deportes. Y voy a buscar un cétimo, espérate. ¿Tú me has llamado a mí? Sí, te llamé para ver. ¡Gracias! Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a esta presentación de un nuevo gran proyecto que es este Cádiz Paraíso Deportivo. Cádiz Paraíso Deportivo está dentro de Universo Tarifa. Para que sepan que es Universo Tarifa y antes de presentarles a todos los ponentes que tenemos aquí con nosotros, vamos a ver un vídeo que les va a mostrar Universo Tarifa. Universo Tarifa Universo Tarifa Universo Tarifa Universo Tarifa ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Herminio! Bueno, pues casi que es difícil subir aquí y no decir el clásico ¡Qué bonito es mi pueblo! Y mi pueblo es el mejor. Así que voy a intentar estructurarlo de forma que os convenzcáis de que mi pueblo es el mejor, Jaime. Primero empezamos por el windsurf. Como sabéis, el windsurf es el inicio de Tarifa. El Tarifa que conocemos hoy en día, el lifestyle y la cultura tarifeña se generó en los 80 gracias al deporte del windsurf. Uno de los eventos que consolidaron esa tendencia fue el Toro Andaluz. El Toro Andaluz fue un evento en su día de referencia mundial. Tuvo 25 ediciones y, por desgracia, Tarifa lo hemos perdido durante unos años. Lo primero que vamos a hacer este año es traer de vuelta al windsurf a Tarifa. Porque uno tiene que ser real y fiel a sus raíces. Y el windsurf son nuestras raíces. Así que en el puente de mayo tendremos una vez más en Tarifa el Toro Andaluz, regata en disciplinas freestyle y slalom. Y los mejores del mundo volverán otra vez a acudir a Tarifa. La belleza, tanto José Antonio como yo, que somos empresarios privados de Tarifa, la belleza de los eventos no solo es promocionar nuestro destino, sino ampliar la oferta y la estacionalidad de nuestro destino. Hemos elegido la fecha del puente de mayo porque pensamos que es una fecha perfecta para empezar una temporada que se tiene que ir alargando año a año. De ahí nos vamos a ir a lo que vamos a llamar los 10 días grandes de Tarifa. Y es una deuda que pensamos que todos tenemos con Tarifa. Y es que decía otro día Álvaro Bautista que Jerez es la catedral del motociclismo. Bueno, pues Tarifa es la meca de los deportes de viento. Se lo debemos a Tarifa y vamos a hacer unos 10 días grandes donde vamos a demostrarle al mundo que Tarifa es la meca de los deportes de viento. Empezaremos con dos mundiales de kitesurf en disciplina freestyle y disciplina strapless, las disciplinas que ya se han celebrado anteriormente en Tarifa. Y a la misma vez vamos a realizar un campeonato en calidad amateur donde tendremos riders de toda Europa en ciclismo de montaña modalidad enduro. ¿Por qué? Porque los empresarios de Tarifa queremos dar a conocer toda Tarifa. Y Tarifa es el parque natural de los Alcornocales a la vez que las playas. Pensamos una vez más que dar a conocer nuestros montes va a hacer que nuestra estacionalidad se disminuya y la gente se va a enamorar de esa parte de Tarifa que no conocen. Y a la misma vez en estos 10 días tendremos un montón de actividades lúdicas y sociales apoyadas institucionalmente. Una vez más agradecer tanto a Paco como a Sebastián la valentía que demuestran siempre al seguir estos eventos y al compartir con nosotros nuestra idea de pueblo. Muchas gracias otra vez. Y poco más. Os esperamos ahí. Por favor venid a Tarifa y dejad compartir nuestro pueblo con vosotros. Gracias. Claro que sí. Y todo esto además en un entorno de una auditoría de sostenibilidad y de ecología de que los productores de todos estos eventos van a preocuparse de que este gran paraíso natural se quede en las mismas condiciones o todavía mejores y que cada año podamos protegerlo mucho más a pesar de los eventos y de todo lo que se va a rodear. Y ahora para cerrar este acto queremos que nos hable el primer tarifeño. Sin ninguna duda ese alcalde de Tarifa que hace grande este tipo de proyectos. Don Francisco Ruiz. Buenas. Muy buenas tardes. Un año más estamos aquí en Fitur. Y un año más como no puede ser de otro modo Tarifa está presente. Y está presente para mostraros, como habéis podido comprobar en el vídeo que os hemos enseñado al principio de la presentación, que Tarifa, el punto más meridional del continente europeo, ofrece un sinfín de posibilidades. No solo dos meses al año, sino las doce meses del año. Tarifa tiene un reconocimiento internacional por todo lo relativo a los deportes acuáticos, como hemos visto, kitesurf, windsurf, padelsurf, starbles, entre otros. Son deportes que pueblan nuestras playas en enero, en febrero, en noviembre, en julio. Solo hay que asomarse un buen día de poniente a la playa de los lances, un buen día de levante a la playa de Valdebequeros para ver la magnitud que alcanza nuestro municipio entre los amantes de deportes acuáticos. Prueba de ello son las diferentes competiciones de viento que se han venido desarrollando en nuestra localidad durante décadas y que siempre han tenido un éxito asegurado. Sin ir más lejos, este verano pasado se desarrolló el mundial de trables, que acabamos de comentar, con más de 30.000 espectadores y, como no, vamos a seguir apoyando este año, seguiremos apoyando y potenciando competiciones en los diferentes deportes acuáticos. Tarifa vuelve a sumar esfuerzos con otras localidades gaditanas que apuestan por valorizar la práctica del deporte en el entorno natural como seña de identidad. Nuestro municipio, dinámico y atractivo, no solo nuestro municipio, dinámico y atractivo, pero también nuestros senderos y caminos, actos para bicicletas de montaña, hacen también, añaden atractivo al proyecto común que es Cádiz Paraíso Deportivo, como acaban de comentar Jaime, que es uno de los organizadores. Cádiz, una provincia de destino y refugio de quienes persiguen otra forma de relacionarse y disfrutar del entorno. Cádiz, además, cuenta con dos parques naturales, como se ha comentado aquí, el Parque Natural del Estrecho y el de los Colocales. Dos joyas de la naturaleza en las que el deporte al aire libre es una seña de identidad. Nuestra ubicación geográfica ofrece, además, oportunidades únicas para disfrutar del patrimonio natural y cultural que compartimos con el continente vecino. Nuestro literal forma, así, parte de la primera reserva de biosfera intercontinental del Mediterráneo, que la comparte con Marruecos y Andalucía, la compartimos. El Estrecho, al que nos asomamos cada día, es un puente natural que conecta paisajes y naturalezas únicas de alto valor ecológico abiertas a la exploración del turista. También, el Estrecho y las ciudades ribereñas de Tarifa y Tánger trazan un puente de intercambio y diálogo cultural con iniciativas singulares, como es el Festival de Cine Africano. La pasada edición, la primera que se desarrolló de forma simultánea entre las dos ciudades, creo que es una buena prueba de ello. Conscientes de que solo mediante el conocimiento mutuo se pueden trazar lazos de convivencia efectiva, el Festival trata, así, de reflejar la singularidad de un estrecho que une y acerca continentes y oportunidades para el disfrute de los turistas. De enero a diciembre, el senderismo, la escalada, el submarinismo y, por supuesto, las rutas de bicicleta, de bicicleta y montaña, son actividades que se pueden llevar a cabo en un entorno único y protegido, con rutas ya marcadas con diferentes niveles de dificultad. Pero, además del deporte, son otras actividades al aire libre que podemos desarrollar en Tarifa. Somos una referencia mundial en avistamiento de cetáceos y de aves. Miles de personas nos visitan anualmente en cualquier época del año para ver la migración de aves por el estrecho. Algo que consideramos de gran importancia y prueba de ello es la puesta recientemente en funcionamiento del Observatorio de Cazalla. Uno de los lugares más destacados de Europa para la observación de migraciones. Como digo, ya está abierta al público. Si miramos al mar, entre los meses de marzo y octubre, Tarifa cuenta con diferentes empresas de avistamiento de cetáceos con las que salir al mar y disfrutar de uno de los mejores lugares de Europa para el avistamiento de delfines y ballenas. Y todo ello acompañado por la gastronomía única del lugar, con las rutas del atún y del ibérico, entre otras muchas posibilidades culinarias, o la cultura. Tarifa encierra un patrimonio histórico-artístico que la hace igualmente única. El conjunto arqueológico de Baelo Claudia el año pasado recibió más de 157.000 visitas, siendo este conjunto arqueológico el monumento más visitado de la provincia de Cádiz. El recorrido por la antigua ciudad romana y la visita al castillo de Humán el Bueno son nuestros estandartes. La antigua Alcazaba árabe, con cerca de 50.000 visitantes, es ya un referente, un centro dinámico de interpretación de las fronteras, donde las visitas guiadas y de recorrido y el recorrido nocturno por las murallas y las salas ayudan a conocer el legado histórico-cultural que todos compartimos. No olvidemos las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Luz, siempre acompañadas con la impresionante cabalgata agrícola declarada fiesta de interés turístico de Andalucía desde 2010. También tenemos, evidentemente, el Carnaval y la Semana Santa. Tarifa, por tanto, es un destino para disfrutar 365 días al año. El sol, la playa y el buen ambiente son señas de identidad los meses estivales. Pero no olvidemos que los otros diez meses Tarifa cuenta con una oferta única y que cada vez son más los que nos visitan en primavera, otoño e invierno para disfrutar del universo Tarifa. Muchas gracias. Ahora se dan cuenta por qué es el señor alcalde. El repaso ha sido exhaustivo de todo y lo mucho que nos ofrece Tarifa. Pero yo quiero que, antes de hacer nuestra foto de familia, recuerden estas actividades importantes. Acuérdense de esa 26ª edición del Toro Andaluz. Volverá a estar con nosotros el windsurf. El kiteboard, ya establecido, volverá a ser un auténtico show en las playas de Tarifa. El strapless, con esa forma de vivir el deporte de una forma increíble, que nos traen esos caboverdianos que han sido de momento los dominadores hasta ahora. Ya veremos a ver si alguien se sube a Tarifa. Y la nueva, la nueva prueba de mountain bike que nos enseñará esa otra Tarifa, también estará con nosotros. Señores, no se pierdan Universo Tarifa. Un fuerte aplauso y nos despedimos de ustedes con la foto de familia, por favor. Estamos aquí en el centro, para todos. Jaime... eso es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! Bueno, pues la agenda del Ayuntamiento de Tarifa y la de la Diputación de Cádiz están coincidiendo desde el primer momento de FITUR, como no podía ser de otra manera, por otro lado, pero a las citas de ayer hemos visto cómo se unía también la de hoy, la presentación concreta a la que estaba presente Irene García, la presidenta de esa institución provincial. Irene asistiendo de cerca a la presentación de una apuesta de Tarifa que desde luego conoce al detalle y hemos visto que Tarifa está en muchas de las referencias además que hacen provincia aquí hoy. Pues la verdad que sí, de hecho es que en Corona prácticamente nuestro stand provincial, una de las playas que hace muy poquito recibía precisamente ese galardón de considerarse una de las playas más bonitas, probablemente nosotros ya lo sabíamos, pero ese reconocimiento permite ahondar aún más en la oportunidad que brinda desde el punto de vista turístico, de desarrollo económico, de generación de empleo para un municipio que tiene enormes oportunidades. Yo lo satisfecha que me encuentro es de saber que su alcalde tiene muy clara cuál es esa estrategia de cara a la generación de empleo y al desarrollo económico del municipio. Creo que ha presentado a lo largo de estos días iniciativas muy potentes que permiten utilizar los recursos naturales de Tarifa como recursos al servicio precisamente de la generación de empleo. Y por ende la fortuna de tener uno de los municipios más bellos de la provincia con unos escenarios naturales que son fácilmente aprovechables precisamente para que haya un desarrollo económico, pues una buena oportunidad. Recientemente tenían ustedes sin ir más lejos una reunión en la que perfilaban esas posibles colaboraciones para la promoción de diferentes proyectos. Sí, la verdad que tuvimos la oportunidad, el alcalde y yo hace unos días, de actualizar de alguna manera el contacto que venimos desarrollando a lo largo de todo el año, una toma de contacto que permite en primer lugar ver como algunos de los asuntos que habían quedado pendientes del año anterior los retomábamos. Otro tipo de inversiones que eran fundamentales, tanto en mejoras desde el punto de vista de las infraestructuras viarias, de infraestructuras de mejoras en barrios, que el alcalde estaba preocupado y que la diputación va a responder. Así como otro tipo de infraestructuras que se vienen hablando desgraciadamente en tarifa desde hace mucho tiempo y que gracias al empuje que le ha puesto el nuevo alcalde va a ser una realidad dentro de muy poquito. Me refiero de manera concreta con respecto a lo que supone el parque de bomberos, que yo creo que en muy poco tiempo el alcalde ha sido capaz de buscar una solución acertada y que permita, como digo, que el corsocio provincial pueda invertir esa cantidad que desde hace mucho tiempo también quería hacerlo. Alcalde Fitur, aparte de ser un escaparate del turismo, es también un escenario en el que la política se juega ya cara a cara en ese contacto que siempre es necesario. Sí, los contactos evidentemente hay que estar en Fitur porque los contactos son fundamentales, aunque bueno, con Irene y con muchos otros compañeros es fluido, como ha dicho ella, es todo el día a día prácticamente nuestro, pero sí en otros ámbitos son fundamentales para eso, ir creando oportunidades y por lo tanto también oportunidades de empleo en nuestro municipio. Una responsabilidad también que Tarifa esté con ese peso tan específico en la imagen de la provincia. Sí, nosotros la verdad es que estamos, es una responsabilidad, pero estamos encantados, como no puede ser menos, ¿no? Que nuestro municipio tenga la foto de Cádiz, digamos la frontal sea una playa de Tarifa y que hayamos, bueno, desarrollado un evento deportivo provincial en el que cuatro, o sea, tres de las cuatro pruebas se hagan en Tarifa. Para nosotros es, bueno, un orgullo pero también una satisfacción, ¿no? El que Tarifa pueda ofrecer ese tipo de cosas y vamos a seguir apostando porque Tarifa no solo tenga esa oferta ya consolidada de los dos meses de verano, sino que puedan venir a Tarifa los 365 días al año, que eso repercute claramente en la creación de empleo. Es el mensaje que comparten también con la Diputación de Cádiz. Efectivamente, estamos en la misma dinámica, en la misma línea, Diputación y Junta de Andalucía, la verdad es que, yo siempre lo he dicho, es un placer trabajar con Diputación y con la Junta también, estamos encantados. Irene, sabemos que tiene que irse, pero dentro de esta provincia tan diversa, tan vasta, en contenido tan singular, ¿tendrá usted un pie más encima que otro? Un compromiso, un compromiso muy grande, pero bueno, yo reconozco que soy de costa, por tanto soy de sitios de playa, así que ahí te dejo caer algo, creo que hay algunos kilómetros. Bueno, ya lo saben ustedes, con esta diversidad se refleja como no en Fitur, no puede ser de otra manera. ...de Tarifa, ya tenemos aquí la delegación del municipio de Tarifa. Muy buenas tardes y buenos días, bienvenidos a este proyecto, a este proyecto Universo Tarifa. Y para que sepan un poquito mejor qué es lo que engloba este Universo Tarifa, quiero que vean este vídeo primero. ¡Bien! ¡Bien! Ya loимся tan juntos. En la época de Universo Tarifa, no sé si sepan un registro, a este компании intrínseca. ¡Bravo, que ya loowanie no es el líder enorme para el de San Rafael Peña y Badalas! ¡Bravo, que ya lo TOMAS! ¡Y yo! ¡Y yozę! ¡Ya lo pueden encontrar! Y yo les amo más que en Argentina! ¡Pumere, ¡ bien pues ya! ¡�ueve! ¡gic, galvo! ¡yen muchas gracias! ¡Vamos, además de un montón de comfort y peligros que están ni con esto, ¡Vamos un kyedros! ¡Vamos! ¡ subir esto, ¡yos ㅎㅎ! Gracias. Gracias. Gracias a uno de los grandes eventos del panorama internacional, que fue el Toro Andaluz, lanzaremos el campeonato mundial de Winsurf Toro Andaluz, la 26ª edición, en disciplina Slalom y disciplina adelante, en el mes de junio, haremos lo que hemos venido a llamar la gran 10 días de Tarifa, donde tendremos dos campeonatos del mundo de Kainzur, como sabéis, Tarifa es la cuna del Kainzur mundial, es la meca del Kainzur, es la ciudad que dio nombre a personajes como Isla Apurido o Alex Pastor, ambos campeones del mundo de esta modalidad, y daremos paso a otro evento, que vamos a abrir las puertas a la Sierra de Tarifa, al Parque Natural de los Altos Locales, porque queremos que nuestros turistas conozcan una tarifa que quizá no se conoce tan bien, que es el Parque Natural de los Altos Locales, las hermosas vistas que tenemos de toda la ensenada de vaqueros y los lances desde el Parque Nacional de los Altos Locales, y lo haremos con una prueba a nivel europeo de mountain bike y disciplina enduro. Durante todos estos 10 días también tendremos actividades culturales y sociales y nuestro objetivo es demostrarle al turista que practica deporte y al deportista que quiere hacer turismo en nuestra costa, que tenemos muchísimo que ofertar y que la racionalidad de Tarifa se puede romper. Muchísimas gracias, Dominio. El repaso por todas esas pruebas deportivas y ahora para Don Francisco, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un año más estamos aquí disfrutando de la Fera Internacional del Turismo, Fitur 2017, y un año más, Tarifa, como no, está aquí. Está presente para mostraros, como habéis podido comprobar en el vídeo, que Tarifa, el punto más meridional del continente europeo, ofrece un sinfín de posibilidades los 12 meses del año y no solo dos. Tarifa tiene un reconocimiento internacional en todos los reactivos a los deportes acuáticos, caisur, windsur, padelsur, starlets, son entre otros deportes que pueblan nuestras playas. Cualquier día de enero, de julio, de noviembre, solo hay que asomarse un buen día de poniente a la playa de los Lances o uno de levante a la playa de Valdevaqueros para ver la magnitud que alcanza nuestro municipio entre los amantes de estos deportes acuáticos. Destino y refugio de quienes persiguen otra forma de relacionarse y disfrutar del entorno. Además, Tarifa cuenta con dos parques naturales, como se llama aquí, el de los Alcorrecales y el de Estrecho, dos joyas de la naturaleza en las que el deporte al aire libre es una seña de identidad. Nuestra ubicación geográfica ofrece además oportunidades únicas para disfrutar del patrimonio cultural y natural que compartimos con el continente vecino. Nuestro litoral forma parte de la primera reserva de oferta intercontinental del Mediterráneo, Andalucía, España y Marruecos. Con el conocimiento mutuo se pueden trazar lazos de convivencia efectiva. Por tanto, el festival trata así de reflejar la singularidad de un estrecho que une y acerca continentes y oportunidades para el disfrute del turismo. De enero a diciembre, la escalada, el submarinismo, el senderismo y por supuesto la bicicleta de montaña son actividades que se pueden llevar a cabo en un entorno único y protegido, con rutas ya marcadas con diferentes niveles de dificultad. Pero además del deporte son otras actividades al aire libre que podemos desarrollar en tarifa. Somos referencia mundial en el avistamiento de aves y cetáceos. Miles de personas nos visitan anualmente en cualquier época del año para ver, contemplar las migraciones de aves por el estrecho. Algo que consideramos de gran importancia y prueba de ello es la puesta en marcha recientemente del Observatorio de Cazalla, uno de los lugares más destacados de Europa para la observación de aves. Si miramos al mar, entre los meses de marzo y octubre, Tarifa cuenta con diferentes empresas de avistamiento de cetáceos para salir a ver y disfrutar uno de los lugares mejores de Europa para el avistamiento de delfines y ballenas. Y todo ello acompañado con la gastronomía única del lugar, con las rutas del atún y del ibérico, entre otras muchas posibilidades culinarias. Son estandartes. La antigua Alcanzaba árabe, con cerca de 50.000 visitas, es ya un centro dinámico de interpretación de las fronteras donde los visitantes, Tarifa cuenta con una oferta única y cada vez son más los que nos visitan en primavera, otoño e invierno para disfrutar del universo Tarifa. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Como pueden ver y como han escuchado, la frase de Universo Tarifa no es solo una frase. En sus palabras ha quedado bien claro. Pero quiero que recuerden estas fechas. Cuente de mayo, vuelve el toro andaluz, el fin sur. Gracias. 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 Gracias.